Bueno, aquí vamos oyentes, señores, preelectoral, dos mil veintitrés, y aunque usted no se dé cuenta, esto va rápido, y como va rápido, antes de que usted venga a pestañear, van a declarar playboy, en el en el estadio político, van a declarar playboy. ¿Cuándo es que se comienza eso? Bueno. Oficialmente. Oficialmente. Oficialmente, oficialmente. Se supone que las primarias de los partidos tienen que ser el uno de octubre. En octubre, ¿verdad? Se supone. No, 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 no se supone, no, esa es la fecha, esa es la fecha. El veintinueve serían las asambleas de los partidos. El veintinueve de octubre. Octubre. Para entonces ellos convalidar los resultados de las primarias. El dieciocho de febrero del dos mil veinticuatro serían las elecciones municipales, y para el diecinueve de mayo, me parece, serían las presidenciales. Las presidenciales. Senatoria y congresuales. Y las congresuales, ok. Antes de eso, según el calendario electoral, el dos de julio es cuando se tiene que dictar la proclama que abre el periodo de pre-campaña. En dos de julio. Dos de julio de este año, dos mil veintitrés. Pero hace tiempo estamos en pre-campaña. Abre el periodo formalmente hablando, ¿verdad? Desde el calendario electoral. Abre el periodo de pre-campaña que se va a extender hasta octubre. Diantri, no hacerlo antes del ocho de marzo para que no llegaran los regalos y las visitas. Llegarán a como va a estudiar. No, 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 porque tú sabes que es la época en la que todos quieren embriar tu regalo, todos quieren hacer una visita, todos quieren conversar contigo. Todos, todos salen a buscar. A buscar su parte. Sí, claro, claro, claro. ¿Qué significa la la etapa de pre-campaña? La etapa de pre-campaña es el periodo durante el cual todos, todos los aspirantes a algún cargo electivo van a a promoverse a nivel nacional y a nivel extraterritorial, es decir, para los representantes de ultramar van a promoverse para poder lograr posicionarse como candidatos a esa eh posición electiva en su determinada organización política. Y eso empieza. O en la alianza. Eso es. Eso debe empezar en julio. De julio. De julio. Como decía aquí eh nuestro querido profesor, él en octubre de este año tienen que estar definidas ya todas las candidaturas de los partidos o de los bloques eh hechos por alianzas, coaliciones y demás. Lo que pasa es que perdonen ustedes es un poco para que se nos enteremos todas y nos enteremos la lo que estamos en este mundo y lo que no estamos en este mundo de de información eh para hacer la esta selección de estos candidatos hay que entrar en campaña. Hay que hacer una pre-campaña en la que ellos van a empezar como dice a recorrer el país presentando y luego el uno de octubre sería entonces la primaria para que se escojan los candidatos. O sea. Dicho. Soy la luna. No, 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 yo no. No, 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 ponga el botón de la diente. Píndaro de la Cruz. Si dice el nombre dice el partido. No, no, te voy a poner un ejemplo. Píndaro de la Cruz quiere ser candidato alcalde de de Jaguamocha. Entonces Píndaro tiene que comenzar un proceso a presentar su propuesta y lo que va a hacer es para ser escogido en la primaria. Lo que aquí hay aquí hay de 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 en trasfondo es otro problema. Yo creo yo que por primera vez en la historia política dominicana las elecciones de este país se van a definir en este año no en el dos mil veinticuatro. ¿Cómo así? Y me explico. El en este año ya aunque el uno de octubre son las primarias los tres principales partidos mayoritarios tienen definido su candidatura presidencial. Ya. Ajá. La tiene. No. El PLD. No, el PRM todavía no tiene definido su candidatura. Bueno, eso el PRM lo único que le hace falta es formalizar. Pero pero y y y Abel no es precandidato. No. No, Abel, porque hay que decir una cosa. Es aspirante. No, se supone. Eso 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 lo de aspirante eso fue eso. ¿Qué hizo el PLD? Bien para como todo el mundo está ya escogiendo su gente ya por ejemplo la fuerza del pueblo se sobreentiende aunque no se haya hecho la primaria que ahí el candidato es Lionel. Entonces el PLD se inventa una supuesta consulta popular para ver quién podría ser el precandidato pero el nuevo presidente de ese partido dijo en en el programa del sol de la mañana que el que resultara electo de esa consulta que estaban siendo postulado Margarita eh Danilo y Dominguez Brito Dominguez Brito que el que resultara electo si después para la primaria alguna otra persona quería aspirar presentar. Tiene que ir a otro proceso. No dijo que no lo iban a apoyar. Más eso. Entonces eso significa que el candidato del PLD ya es Abel Martínez. E incluso ya Abel Martínez. No, no. Ya Abel Martínez nombró como su jefe de campaña a a Francisco Javier García. Ajá. Entonces ya ellos están trabajando como el candidato. Aunque hagan una primaria para porque ahora falta reunir al comité central de ese partido para que entonces validen si están de acuerdo con que los resultados de esa cosa. A ver profesor pero ahí es bueno hacer una precisión de tipo legal para que la conozcan las oyentes, ¿Verdad? Sí. Y los oyentes porque ya esto lo oye todo el mundo. Sí, sí. Este programa lo escucha todo el mundo. Hasta los oyentes. Hasta los oyentes. Bueno, ¿Qué sucede? El PLD hace la consulta y la Junta Central Electoral sabiamente y curándose en salud dice esa consulta no tiene fuerza vinculante. Ok. Desde el punto de vista legal. Porque no se ha hecho dentro del plazo. ¿Qué quiere decir eso? Eso fue una consulta que se hizo fuera de plazos y fuera de procedimientos establecidos en la ley de régimen electoral y de la ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos que rigen esta materia y estos procesos. Al hacerse de esa manera, si Abel Martínez resultó ganador o no ganador, resultó, digamos, el preferido con el mayor, la mayor cantidad de votos en esa consulta, si cuando verdaderamente se inicie el proceso de pre-campaña y el proceso de elección de candidatos, sea a través de encuestas, sea a través de convención de delegados, o sea a través de primarias, que son los tres mecanismos que establece la ley, cualquier persona dentro del PLD que decida competir, que plantee su interés de competir, tendrá el derecho de hacerlo. Aunque no lo apoyen. Que si le han hilo, eso no es un rancho, ahí hay una institucionalidad que hay que respetar. Voy más lejos, se firmó un pacto entre aspirantes, si cualquiera de los que no salieron gananciosos en ese proceso, quiere volver a competir, van a tener que hacerlo. Van a tener que hacerlo. Van a tener que hacerlo. No, el partido como organización política va a tener que organizar un proceso de acuerdo a la decisión que tomen sus órganos de dirección para ellos elegir su candidato a la presidencia. Y eso va a ser así en todos los partidos y en la fuerza del pueblo. Viene alguien que dice que quiere optar por la candidatura presidencial para las elecciones del 2024, pues habrá que tomar una decisión en base a uno de estos métodos o procesos. Lo mismo ocurrirá en el PRM y tenemos un caso. Se estipula, se estima, se, se, la tradición es que quien está en la presidencia y tiene la capacidad, la potestad constitucional de reelegirse, no se de la candidatura y se apoya al presidente de turno. Pero el PRM tiene como aspirante a la presidencia Guido Gómez Mazara. Y a Ramón Alburquerque. Y Ramón Alburquerque. Si ellos deciden materializar frente al partido estas aspiraciones, el PRM tendrá que tomar la dirección ejecutiva, el PRM tendrá que tomar una decisión en base al método y allí tendrán entonces que competir, sea por encuestas, sea por unas primarias, o sea por una convención de delegados. Ellos lo van a hacer porque Guido ha dicho en reiteradas ocasiones que él va a presentar su su proyecto y su candidatura. Por el PRM. Sí. Ahora cuando decía que los resultados se va, las elecciones se van a definir ahora en el dos mil veintitrés en el sentido de que si las elecciones municipales son el dieciocho de febrero, es en este año cuando deben presentarse las propuestas de alianza y los candidatos. Ahí vamos, 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 porque ese es otro nivel. Exacto. El tema de las alianzas es otro nivel. Entonces, ¿qué pasa? Generalmente eso marca una tendencia, porque si ahora decide que se haya una alianza, un ejemplo hipotética en el término municipal entre PLD y fuerza del pueblo, o PLD y PRM, como ha propuesto Hipólito Mejía, en el caso hipotético de que eso se dé, generalmente eso marca una tendencia automáticamente. Entonces, por eso es que yo digo que en el dos mil veinticuatro las votaciones servirán para validar la tendencia que empiecen en este año dos mil veintitrés. Ok, ahora vámonos a socialmente, ¿cómo es que esto se va a sentir, chico? ¿Cómo es que esto se va a sentir socialmente? O sea, yo, como hija de pueblo, que va y ejerce su derecho al voto exclusivamente el día de las elecciones, de las elecciones generales o de las elecciones... ¿De la de dieciocho de febrero o la de diecinueve de mayo? O las municipales o la congresual y presidenciales en mayo. Yo, como buena hija de vecino, ¿cómo es que vamos a sentir esto? ¿Cuál es el escenario? ¿Cómo que nosotros nos estamos, cómo que nos vamos a adentrar? Porque definitivamente los dominicanos tenemos tres grandes pasiones. Béisbol, política y religión. Religión, política y béisbol, usted lo menciona en la orden que usted quiera, pero son las tres grandes pasiones que marcan, que marcan el desarrollo de nuestra cotidianidad. Entonces, ¿cómo es que esto nos va a impactar a nosotros? Para entenderlo socialmente, hay que ver dos cuestiones fundamentales. Primero, ¿cómo, qué ha ocurrido de manera comparada en los otros países de la región? ¿Cómo se han dado los procesos electorales durante y post pandemia? No, muy bien. El caso de las elecciones de la República Dominicana del año dos mil veinte, a pesar de la gran abstención electoral que hubo histórica, se manejó con toda la institucionalidad y el civismo que incluso llevó a la felicitación de la población por parte de los políticos y de los sectores nacionales e internacionales que intervinieron y observaron. Sin embargo, ese no fue el caso de Perú, que ha vivido una bucle de inestabilidad política en los últimos diez años que no ha permitido que ningún presidente electo o elegido en el cargo haya podido culminar. No es el caso de Argentina, donde Macri sale en el año dos mil diecinueve, vuelve Cristina como vicepresidenta y Alberto Fernández como presidente, pero con un importante desgaste del justicialismo y de todas las figuras políticas argentinas. Y mucho cuestionamiento. El caso reciente de Colombia, por ejemplo, hace unos pocos meses donde sale Duque, entra Petro y digamos que la la política izquierdista no tan avasallante como la gente esperaba, ha provocado ciertos movimientos sociales. El caso de Brasil, donde sale Jair Bolsonaro y entra Lula con un margen de diferencia electoral prácticamente mínimo, fue un pelo de diferencia y eso está llevando a que se reproduzcan situaciones como la del Capitolio en Estados Unidos. Entonces estamos viendo lo siguiente. Los cambios políticos o los cambios de mando de gobierno no han sido tan pacíficos como estamos acostumbrados en los últimos veinte, treinta años en la República Dominicana. Eso podría tener una incidencia y tiene mucho que ver con la crisis internacional. Perdóname, porque hay un tema que no estamos mirando. Estamos hablando de todo lo que ocurre en Latinoamérica, pero no hablamos de lo que ocurre al lado de nosotros. Ahí donde voy. Al lado de nosotros, nosotros nunca lo consideramos y es una situación bastante delicada. Que tiene mucho que ver. Ahora mismo hay un problema porque en Haití los últimos senadores que quedaban, su plazo venció. Haití ahora queda a expensas solamente del primer ministro Ariel Henry. Voy un momento de publicidad para que toquemos esa parte porque a mí me llama mucho la atención que cuando se hace este tipo de intervenciones nos refiramos a la región, pero no miramos para Haití. Y esa es la que manos a fe. Ya volvemos. Nosotros estamos haciendo, hemos a lo largo de estos primeros días del mes, pues hemos hecho un paneo por los distintos escenarios de la vida pública. hoy nos vamos a la parte de política, pero es en lo particular de este año, que es un año pre electoral, que decidida y definitivamente tiene un impacto considerable a nivel social. Para usted, para mí, eso tiene un impacto emocional en el desplazamiento, en el hastío, en el hartazgo, en el ruido. Todo eso tiene un impacto en la sociedad. Nosotros hablamos con Rafael Álvarez, politólogo, y con Francisco Guillén, abogado, haciendo un análisis de este panorama. Dejaba una pregunta con relación a Haití, pero tú no habías concluido lo que tú estabas observando de la región. Sí, y esto lo podemos conectar con el tema de Haití. Vemos que los cambios políticos y cambios de mando de gobierno, los cambios en los congresos o parlamentos de la región latinoamericana, han tenido como común denominador la poca pacificidad con la que se han producido, o cuando se han producido pacíficamente, han tenido en los siguientes, en las siguientes semanas o meses, algún tipo de tensión entre los actores y los sectores políticos y sociales de esos países. Caso Colombia, de hecho, la vicepresidenta de Colombia fue objeto de un intento de atentado recientemente con explosivos, y se ha dicho, aunque no se han identificado autores ni móviles, se ha dicho que tiene que ver con esa denuncia constante de ella sobre la explotación minera ilegal en el territorio. Entonces, ahí vamos viendo Colombia, Brasil, Perú, Argentina. ¿Qué tenemos nosotros que ver? Bueno, la República Dominicana ha tenido, de manera casi ininterrumpida, 30 años aproximadamente de una democracia que se ha ido consolidando. Los procesos electorales son casi, cada vez más. Menos traumáticos. Más cívicos, menos traumáticos. Esa es la verdad. Pero hay algo interesante. Ese tema de Haití, que bien nos tiene que preocupar por la cercanía y el impacto incluso económico que eso tiene, en el flujo migratorio, en el tema de la exportación, de los productos de exportación, en la balanza comercial y demás, como uno de nuestros principales socios comerciales. Haití no refleja, o la profundidad de la crisis de Haití no refleja un problema regional, que no significa que la región completa no deba mirar hacia Haití. Son dos cosas distintas. No significa la situación de Haití que no debamos prestarle atención como país, nosotros, y como región. Ahora, no nos parece que la crisis haitiana vaya a tener, por lo menos desde el punto de vista electoral y político, una incidencia tal que pueda generar o degenerar en, digamos, en algún trauma para el proceso venidero. Yo creo que el problema de Haití es más a lo mejor. Yo lo veo desde ahí. A ello difiero un poco contigo. Te voy a decir en qué sentido. Por ejemplo, en Perú se está dando una situación ahora. En Perú, como tú decías, llevan ya, han elegido seis presidentes en menos de diez años. El último salió con la sábana por un canto. Exacto. Pero ahora hay otro problema en Perú. La vice, la vicepresidenta que sustituye al presidente Castillo, Buluarte, el pueblo no la asimila ni la reconoce como presidenta. Ni ella misma. Y la gente está en la calle pidiendo también la destitución de ella. Eso ha hecho que Perú caiga. Ella está loca por encontrar quien se haga cargo de eso. Sí. Entonces, Perú hay una situación de inestabilidad desde hace un tiempo que está basada en un en un elemento que yo creo que aquí no se da. Hay un elevado sentido de la polarización en Haití y de la división. De hecho, yo dije que quien ganara en Perú, su principal desafío era conseguir la cohesión de esa sociedad. Porque justamente esa esa profunda división que hay, ese polarismo es lo que ha hecho que esté en ese tipo de inestabilidad. ¿Por qué Haití sí es un problema para nosotros en en tanto por su realidad, su tragedia, quizás más que lo que podrían ser los de las otras regiones? En primer lugar, antes de decir que en el público dominicana, sí hace tiempo que en ninguna elección se tiene ningún tipo de. No es traumática. Inclusive la que se hizo en medio de la pandemia, a pesar de los líos que hubo entre los partidos, sí fueron unas elecciones pacíficas, tranquilas. Y otra cosa que al dominicano le gusta votar. Eso 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 está claro. Ahora, ¿Qué pasa? El tema haitiano a nosotros nos afecta de muchísimas maneras. Nos afecta en el sentido económico, en el sentido de la salud y en el sentido electoral. Aquí desde hace tiempo, y es una práctica que nunca se ha dejado, es la que también hay mucha gente que asumen el tema haitiano para. Como de política. Exacto, asumirlo como discurso político, como discurso nacionalista, sobre todo, y ese ese esa confrontación de esos discursos que ya empezó hace hace tiempo, a nosotros hace tiempo, nos ha vuelto a enfrentar en un tenemos una confrontación otra vez con Haití, y aunque la empezó el primer ministro, o el primer ministro Claudette Jose, contra el presidente Luis Abinader, ese discurso, ese discurso, está trayendo otra vez un sentido de confrontación entre República Dominicana y Haití, que también va a ser fundamental, o no fundamental, va a ser parte de ese discurso en medio de la campaña. En el caso, en el caso de tener Haití como una una propuesta, un discurso electoral o electorero, pero lo que yo quiero, lo que a donde yo quiero irme es a cómo nos afecta a nosotros en este año la situación que tiene Haití, que es una situación polarizada, ¿dónde está la polarización? O sea, es una es una situación totalmente incierta. Totalmente incierta. O sea, tú no sabes ahí quién es la cabeza. No. No hay cabeza. No, no la hay. Ahora mismo hay una. En un sálvese quien pueda. Una cabeza que no, que no encabeza, que el primer ministro Ariel Henry, después ya no hay más nada en Haití. ¿Qué va a seguir sucediendo? Que nosotros somos la primera opción para venir para acá. ¿No se van a dejar morir? Y no. Es lo mismo que pasaba con nosotros según o lo que sigue pasando con nosotros en Puerto Rico, o sea, hay gente que se está yendo, pero bueno, no es lo mismo, es distinto, porque en el tema de Haití es un asunto de supervivencia. Sí. O de sobrevivencia. En el tema dominicano es un asunto de superación. Entonces, es un asunto que hay que ponerle. Porque para que usted pague tres mil dólares para irse en un viaje a en Yola a Puerto Rico, o para que usted pague nueve y diez mil dólares para irse por por Centroamérica. O pagar. Usted no está mal. O pagar mil o dos mil dólares por una visa a República Dominicana, que ya eso se denunció. Entonces, lo que digo, hay cosas que en eso también hay que vigilar, porque, por ejemplo, yo decía hace un tiempito que en República Dominicana, a la gente como tal no le está importando el tema haitiano. ¿En qué sentido? De que aquí todo el que puede hacer su negocio con Haití lo está haciendo. Lo que vende la visa, lo que vende la visa, lo que le... Materiales de construcción, combustible, comida... Entonces, no nos descuidemos de que también toda esa gente que esté cruzando para acá, lo asuman para ponerle papel y que voten en unas elecciones. No, y además también que hay muchos que se están beneficiando económicamente y no les interesa que eso se resuelva, ni están velando, ni proyectando las consecuencias que eso pueda tener en nosotros. Pero, pero volviendo, volviendo al tema electoral, la pregunta que yo dejaba hecha, lo que vamos a votar, ¿cómo es que se nos presenta, cómo es que se nos vislumbra este panorama? Mira. ¿En qué nos va a beneficiar y en qué nos va a perjudicar? Habrá un grupo que se beneficie más que otro y habrá un grupo que tenga que perjudicarse. Hay algo fundamental aquí. Desde el punto de vista económico, los años electorales y en este caso preelectorales ya con el tipo de calendario que tenemos, tienden a sacar mucho dinero a la calle. Exacto. Porque hay mucho movimiento económico por lo que implica la adquisición de bienes y servicios para los temas de campaña o de precampaña, que de manera individual candidatos van a necesitar eso o aspirantes y de manera institucional los partidos van a necesitar también desde contratación de vallas, afiches, papelería, publicidad en la televisión, publicidad en la radio. Exacto. Eso va a dinamizar la economía. Exacto. Por eso tiene una bemol. Pero ¿hasta dónde se dinamiza esa economía? Pero eso tiene una bemol. Ajá. En una época donde la inflación se está imponiendo cuando hay un cuando hay una una un aumento de la circulación de dinero en la calle evidentemente hay un aumento de la demanda. Por haber un aumento de la demanda. Hay un aumento de los precios. Hay un aumento de los precios y eso podría contribuir al a la espiral inflacionaria que tenemos. Eso es peligroso. Ahora a los que más necesitan los sectores más vulnerables les llega más comida, les llega más insumos, les llega más medicina, se hacen más operativos médicos. Entonces eso también puede tener un impacto positivo. Habrá que ver cuál va a ser el comportamiento porque ciertamente. Y a los que no estamos ni en un lado ni en el otro. Bueno, a eso que no estamos ni en un lado ni en el otro, lo que nos toca es ir a votar por nuestra conciencia y lo que entendamos que debemos hacer. Y mientras tanto. Y mientras, porque a nosotros no nos va a llegar. Ahí hay un comentario. Claro que no nos va a llegar. Ahí hay un comentario importante que hacer, Soyla. Y aquí no me voy a poner la gorra de ningún partido, aunque pertenezco a uno públicamente, pero sí me voy a poner la gorra de político, o por lo menos de aprendiz de político. Mi proyección para el 2023 y el 2024, desde el punto de vista de la política, es muy optimista y muy positiva, por una razón fundamental. Las elecciones del año 2020, donde salió electo el presidente Luis Abinader, se definieron a partir de una serie de acontecimientos que ocurrieron, nada deseables, pero muy necesarios en su momento. Hubo una ruptura del partido que estaba en el gobierno, con la salida de su principal líder. Hubo una, un intento fallido de realizar elecciones municipales en febrero, que se pospusieron. La de los escáner. Perdiendo la credibilidad, la junta central electoral en ese momento, y hubo una salida en masas de la población, sobre todo de la población joven, a las calles. ¿Qué elección dejó ese evento, o esa serie de eventos, en esa fecha? Primero, el dominicano es más consciente de que cada voto vale. Segundo, el dominicano es más consciente de que un partido en el gobierno que no lo esté haciendo bien, puede irse para afuera, independientemente de dinero, independientemente de represión, independientemente de manipulación. Eso tarda mucho en que esos movimientos se produzcan, ¿eh? Sí, porque son movimientos especiales. ¿A dónde voy con eso? ¿A dónde voy con eso? Ya se despertó la chispa de la conciencia de que eso puede ocurrir. No, no está consolidada. No es que ahora nos convertimos en la democracia más sólida de la región y del mundo, no. Lo que estamos diciendo es que ya hubo una muestra de que sí se puede cambiar un gobierno cuando la población no está de acuerdo. Ahora, ¿por qué eso es positivo? Porque luego de ese evento electoral y del cual resultaron electos muchos jóvenes valiosos que hoy ocupan posiciones electivas como regidores y regidoras, diputados y diputadas, incluso como alcaldes y alcaldesas, y jóvenes que hoy están desempeñando funciones públicas, independientemente que uno esté de acuerdo o no con determinadas políticas o medidas que estén tomando, eso tiene un valor específico para las próximas elecciones, porque hay una motivación de los jóvenes que antes no era tan perceptible porque el joven pensaba que no podía llegar. Y además era como hereditario. Yo creo que era hereditario no era un tema de conciencia, era un tema hereditario. Hay un factor importante, ahí yo quiero agregar a eso que tú dices, y es mi reflexión hacia la juventud. En la actualidad nosotros tenemos una sociedad dominicana que es mayoritariamente joven, y estamos hablando de que aproximadamente el 60% incluso del padrón electoral está confirmado por jóvenes de menos de 35 años. Yo quiero hacer la siguiente reflexión. Miren, en las décadas de los 70, 80, incluso hasta el 2000, la tasa de fertilidad de la República Dominicana era entre un 7 y un 8%, porque las familias solían tener 7, 8, 10 hijos e hijas. Yo, por ejemplo, vengo de mi familia, somos 13 hermanas y hermanos, y al año 2000 esa tasa de fertilidad se redujo a un 2%. Se tiene proyectado que al año 2040 la tasa de fertilidad se va a reducir a un 1.7%, porque la tendencia es a tener menos hijos o a no tenerlos. ¿Qué significa? Que esa juventud de ahora, que nosotros vimos en la Plaza de la Bandera, son la gente que van a estar tomando las grandes decisiones de este país, por lo menos hasta el 2040. Porque a partir del 2040 nosotros vamos a tener una sociedad más envejecida y con menos juventud. Si la juventud ahora, en esta coyuntura, no es consciente, y qué bueno que tú tocaste esto, si la juventud en esta coyuntura no es consciente del rol histórico que le está tocando jugar, aquí puede entonces haber problemas en lo adelante. Reitero, porque son esta esta juventud la que va a estar tomando las grandes decisiones de este país, lo hizo ya, ahora, en las selecciones del 2020, y son quienes tienen que terminar de entender la responsabilidad y el compromiso social que tienen, porque ya eso no es para nosotros. Ahora, a modo, a modo de conclusión, no tan alineado con ese pensamiento. Pero eso es lo que pasa. Porque aquí todavía seguimos votando por el menos malo, no por la mejor opción. Lo que pasa es que eso va a seguir cambiando, va a seguir cambiando, va a seguir cambiando, porque yo creo que nosotros ahora tenemos en esa juventud una capacidad mucho más depurada. Hay un sentido más crítico ahora. Ya no es. Y creo, creo que hay mucho más formación, porque muchas veces los puestos políticos aquí eran prácticamente una herencia. No, y definitivamente también. Eran prácticamente una herencia. Pero está pasando que estos políticos jóvenes están formándose, y hay una, hay un, hay una conformación mucho más depurada. Entonces, reitero el mensaje final, tú decías de que qué nos sirve si todavía los políticos no están a ese nivel, es que también los políticos pueden ser esos jóvenes. La intención es que entiendan el rol que les toca en este momento. Hay muchísimos jóvenes que salieron electos y electas en estas elecciones, y aunque todavía representan la minoría, porque lamentablemente, o bueno, no sé si lamentablemente, la la media. Hay cuota, hay cuota de juventud en los partidos. Un diez por ciento. Un diez por ciento. De hecho, ahora mismo. Verdad. La Junta Central Electoral está sometiendo una propuesta de modificación a la ley electoral. Para la ley de partidos políticos. Para aumentar la cuota de los jóvenes. Para el tema de la paridad, porque está hablando de que en el caso hombre y mujer, un treinta setenta, no porque tiene que ser un treinta setenta. Entonces, aquí hablo de lo que le llaman la paridad horizontal y la paridad vertical. La paridad horizontal es ese tipo de paridad que dice, ok, tenemos un setenta, treinta, o un sesenta, cuarenta, mujeres y hombres pueden, etcétera, etcétera. Pero hay una paridad vertical, que es en el orden en que llegan también esos nombres depurados a la Junta, donde todos los hombres están primero y la mujer al final. Y eso es lo que está también se está tratando de decir, no, tiene que haber una cosa más equitativa e intercalada. Que no es por turno. Exacto. Entonces, eso de la paridad, yo entiendo que hay que tomarlo en cuenta, pero también, yo no sé por qué tiene que haber una ley que le otorga a la juventud cuando es mayoritaria un diez por ciento de participación. Para nada. Bueno, tenemos que irnos, pero esas son cosas que en el camino tendrán que ser sujetas de modificación. Deben ser. Por, por esa, por cómo está conformada. Sí. Por cómo está conformada la, la sociedad de hoy en día y esa sociedad del, del dos mil cuarenta. Yo quiero consejarle a la juventud, interésense en la política, porque si no, la vamos a seguir dejando a eso que nosotros hemos criticado toda la vida. Y que los jóvenes critican. Hay algo fundamental que quiero rescatar de lo, de lo que tú decías, Zoyla, y es que los jóvenes se están preparando, pero ya no está tan marcada esa división que había antes dentro de la política, de el político que hacía política y el político que era un técnico, que de hecho, los políticos de terreno, que se dedicaban a la actividad proselitista, partidaria, miraban a los técnicos, digamos, con un poco de desdende, ese es un técnico, como diciendo, un teórico, un técnico, ya eso no existe, ya el joven que está en política quiere hacer trabajo de de campo, trabajo en el terreno, y también se está preparando porque es la cultura, y eso tiene mucho que ver con que los jóvenes que estamos haciendo política ahora, llegamos en una época ya transicionada, ya no estamos con los políticos que tuvieron que adaptarse a la transición, sino que estamos ya nosotros integrándonos en un sistema que ya hizo la transición y ahora nos toca a nosotros empezar a fortalecerla y a consolidarla. Por lo tanto, reitero, mi proyección para el dos mil veintitrés y veinticuatro, es que habrá muchas sorpresas en el escenario electoral dominicano, independientemente de lo que ya implica los niveles presidenciales, senatoriales, que evidentemente tienen un bagaje, una carga importante. Pero no hay que empezar por arriba. Pero los otros niveles, siento que habrá muchas sorpresas y creo que será para el beneficio de nuestro país. Gracias, gracias a ambos por habernos acompañado, eso deja ese sabor de esperanza que nosotros queremos dejar siempre en solo para mujeres. Ojalá que entre esas cosas que se modifiquen, se vaya desplazando el asistencialismo cuando se va a la calle a buscar unos votos. Nos juntamos con ustedes el lunes, si Dios quiere, porque hoy es viernes. Aquí está lo... Seré el tuyo porque el mío ni se enteró. Nos juntamos con ustedes el lunes, quédense con los compañeros del sol de la tarde, por favor. No se olviden que el lunes está Toño en Jet Set y que el sol de la mañana estará directo desde Fitur. Nos juntamos con ustedes el lunes.